Hay toda una polémica generada por el servicio militar obligatorio. Como estamos en el gobierno de los progresos, donde hay que usar armas es horrible, desconociendo que los ejércitos del mundo son los que mantienen los países libres y en democracia. Pues yo quiero contarles que orgullosamente soy descendiente del general José María Cabal, prócer de la independencia. Que mi esposo José Félix Laforí prestó servicio militar en la base naval, graduándose con honores. Que mi hijo Juan José se ganó una beca de excelencia deportiva para practicar el fútbol en Canadá, recién graduado del colegio y al llegar ya tenía su cupo en la universidad donde todavía no ha terminado sus estudios. Que su intención, porque su corazón pertenece a los soldados y policías de Colombia, es hacer el curso de profesional de la reserva. Hace unos meses habló con el general Moreno y está absolutamente dispuesto, porque esta familia ama la fuerza pública. Mi hijo Santiago tiene serios problemas de espalda, ha estado en tratamiento hace más de dos años, no vive en Colombia, pero estoy segura que le hubiera encantado también servir a esta parte. Yo he sido invitada varias veces a hacer el curso de Sidenal, finalmente estoy decidida, me encanta hacerlo. Y también quiero contarles que tengo un sobrino que prestó servicio, fue soldado regular en Estados Unidos, ciudadano americano, estuvo en la guerra de Irak y también es otro héroe que ha servido a la libertad. No de Colombia, los países aliados. Para todos esos que creen que es que los ricos, los pobres, los unos van a la guerra, los otros no, no, que no digan mentiras. Este país lleva años sufriendo los estragos de la violencia y de la violencia de la extrema izquierda, que fue la primera violencia importada desde el exterior. Miles de secuestrados y asesinados, eso no diferenciaba clases. El servicio militar es amor de patria y esta familia quiere a Colombia. Celebro la llegada del señor viceministro, pero lamento la ausencia del señor ministro, porque ¿para qué hacemos una audiencia de la oposición para oírnos entre los de la oposición y los independientes? Nosotros ya sabemos lo que pensamos y por supuesto tengo que llamar la atención y protestar la ausencia del señor registrador. Es un irrespeto con la comisión primera y con las cabezas de los partidos de oposición. ¿Y cómo es posible que nos manda un asesor de despacho? Yo sí creo que esto amerita una observación, señor viceministro, en torno a cómo es que van a tratar la oposición en este gobierno. Porque es que esta audiencia no es un gentil acto, es una obligación legal. Y dado que el señor registrador y el señor ministro no están acá, pues seguramente vamos a tener que pedir que se repita la audiencia y que vengan y escuchen a los partidos de oposición. Porque es que nosotros no estamos aquí para venir a tener un monólogo con nosotros mismos. Este no es un acto de buena voluntad del gobierno ni de la registraduría. Esta es una obligación legal que quiero decir desde ya, sentimos como no cumplida porque no está el ministro ni está el registrador. De manera que nosotros pediremos, señora secretaria, para que de una vez le informe a la comisión que se repita la audiencia de oposición y repetiremos tantas veces como sea necesario para que se haga presente el gobierno nacional y se haga presente el señor registrador.